¿Qué es la embajadora de Macopana? ¿Qué es la embajadora de Macopana? Vamos a divertir muchísimo, disfrutar mucho la experiencia y pues nada, es una aventura que todos nosotros vamos a ir acompañados y a disfrutar esto y sea lo que sea, va a ser porque así tiene que ser. Gobierno de Macopana. Coincidir nos une.